Aquí vamos Aquí vamos pero allá abajo Aquí vamos Está bonito No está nublado Cuando pasamos ayer está nublado Aquí vamos Gracias. 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 Aquí se acaba el buen camino. Aquí enfrente está feo, mira. Y aquí vamos pasando en la pieza. y en San Juan Ixcoy, vamos a Huebetenango ahorita, ya donde regreso a la capital vamos a hacer un mandado en San Miguel Acatán la carretera está muy feo a bailar a bailar a bailar, a bailar a bailar, a bailar aquí ya se quedó de peligro de peligro a bailar